El El amor de Dios no se acaba, el amor de Dios nunca guarda rencor, es un amor incondicional, es un amor que va más allá. El amor de Dios no se cansa de amar, el amor de Dios no se cansa de perdonar. Es un amor incondicional, es un amor que va más allá. Es tu amor que hoy me llena, es tu amor que hoy me sana. Es tu amor que me alimenta, es tu amor, mi Rey Consolador, Jesús. El amor de Dios no se cansa de amar. El amor de Dios no se cansa de perdonar, es un amor incondicional. Es tu amor que hoy me llena, es tu amor que hoy me sana. Es tu amor que me alimenta, es tu amor, mi Rey Consolador, Jesús. Es tu amor, mi Rey Consolador, Jesús. El amor de Dios no se cansa de perdonar, es tu amor que hoy me llena. Es tu amor que hoy me sana, es tu amor que hoy me sana. Jesús... 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 Me llenas... Jesús... Me sanas... Jesús... Me sustentas, solo tu amor, solo tu amor Me basta, tu amor, Jesús Amén